Hola, les cuento que, para estas fiestas decembrinas, Kazoo invitó a sus seguidores a consumir cerveza, pero no cualquier marca, pues les ofreció un producto el cual lleva su imagen, por lo que en breves del espectáculo te contamos Kazoo, la novia de Nodal, sorprende con su marca de cerveza. La cantante argentina Kazoo se mostró muy contenta con el logro en su carrera y por el apoyo a la música urbana en su tierra. Fue una sorpresa para los mexicanos desde febrero del 2022. El nombre de Kazoo empezó a resonar. La primera vez que fue captada con Nodal fue cuando cantaron juntos en el palenque de Metepec, en Estado de México, aunque en ese momento nadie sospechó que ya hubiera algo entre ellos. Después, los jóvenes fueron fotografiados mientras caminaban juntos en Guatemala. Ahí empezaron a llamar la atención porque Nodal tenía poco de haber culminado su relación con Belinda. Los famosos siguieron juntos y a la fecha son una de las parejas más polémicas del espectáculo. Los enamorados asistieron a conciertos, salieron a comer, fueron a fiestas y se dedicaban tiernos mensajes. Pero fue hasta el mes de noviembre que caminaron de la mano por la alfombra roja de los Latin Grammy y le dijeron a todos los que preguntaban que estaban probando suerte en una relación. Ahora, la argentina sorprendió al dar a conocer que su imagen roba las miradas desde las latas de cerveza de Brahma. She, ya pueden comprar una birrita con mi cara y la de los pibles en todo el país, dijo la estrella del trap, aunque no dejó claro que si solamente se puede pedir en Argentina, lugar en el que nació o si tiene alguna manera de envío a otros sitios del mundo. El motivo por el que Kazoo y otras estrellas aparecen en la publicidad de la cerveza es porque Brahma refuerza su compromiso con la música. Darles visibilidad a nuevos artistas y la posibilidad de acompañarlos en su carrera nos llena de orgullo y es una apuesta más de la marca para apoyar la música con un foco en la gente, porque sabemos que cuando se apaga la música se termina la juntada, mencionaron desde la cuenta de la marca. Por su parte, en el video que compartió la cantante, se ve muy emocionada, mi mamá estaría muy orgullosa, a mi mamá le encanta la birria, volundo, dijo la famosa. Mi mamá estaría muy orgullosa, a mi mamá le encanta la birria, boludo. No, no, y tipo, yo puedo usar alguna cosa. Y bien, ¿tú qué opinas de este nuevo proyecto de Kazoo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.